Pues venimos con nuevo mes y eso quiere decir que vienen muchísimos nuevos juegos. Bienvenidos a mi canal, soy Ask Me y el día de hoy te voy a presentar los lanzamientos de los nuevos juegos que vienen para el mes de febrero. El primer juego en la lista es Life is Strange Remastered Collection y este juego salió el primero de febrero. Este juego está para PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 y Xbox Series X y S. De hecho, Life is Strange Remastered Collection incluye las nuevas versiones remasterizadas de Life is Strange y Life is Strange Before the Storm. Por lo que en una sola edición tenemos ambos juegos con un lavado de cara gráfico y técnico que acercan ambos títulos a la generación actual de consolas y PS. El siguiente juego que tenemos en la lista es The Waylanders que sale para PC el 2 de febrero, así que ya lo tienes para conseguirlo. The Waylanders, lo nuevo de Gato Studio, presenta como un RPG occidental que invita a los jugadores a tomar el papel de un aventurero en PC. Nuestro protagonista adquiere la capacidad de viajar a través del tiempo de manera que la mitología celta se entremezclará con una mezcla de medieval que lucha contra la corrupción mágica. También contamos con Dying Life 2 que estará disponible el 4 de febrero. Este juego estará disponible para PC, Playstation 4, Xbox One y también a la nueva generación de consolas. En este juego la supervivencia se une a las aventuras de acción mientras trata de resistir a un mundo hostil post-apocalíptico. Las fracciones rivales en la ciudad no son el único enemigo. Un virus ha convertido a la amplia mayoría de la población humana en monstruos. También contamos con Sifu que estará disponible solo para Playstation 4, Playstation 5 y PC el 8 de febrero. Sifu es el nuevo juego de Xiloclub, el estudio independiente detrás de Absolver, un juego de acción en tercera persona con intensos combates cuerpo a cuerpo que te pone en la piel de un joven estudiante de Kung Fu en el camino de la venganza. Luego contamos con Oli Oli World que estará disponible el 8 de febrero. Este juego estará disponible en Switch, PC, Playstation 4, Xbox One y la nueva generación de consolas. Oli Oli World es un juego nuevo y brillante de plataformas, acción y skateboard lleno de personalidad. Atraviesa el genial mundo de Ratlandia y conoce personajes memorables mientras haces todo tipo de trucos sobre tu patineta para descubrir a los dioses místicos del skate en busca de Nirvana. Luego tenemos a Crossfire X que estará disponible el 10 de febrero. Este juego solamente estará disponible a Xbox One, Xbox Series X y S y llega también para Xbox Game Pass. Una legendaria franquicia para PC llega a Xbox en un frenético juego de disparos en primera persona que ofrece una variedad de emocionantes experiencias multijugador y una campaña cinematográfica que explora el conflicto mundial entre las dos fracciones militares privadas más formidables del universo. Por otra parte tenemos The King of Fighters XV que estará disponible el 17 de febrero. The King of Fighters XV es sin lugar a dudas el juego de peleas más esperado, esto debido a la gran cantidad de fanáticos que tienen los juegos de SNK en esta región. Sin embargo el recibimiento de la entrega anterior de la franquicia tuvo una recepción mixta en la fanaticada teniendo en cuenta el buen camino que la desarrolladora ha mostrado con este juego. También tenemos a Total War Warhammer 3 que estará disponible el 17 de febrero. Se acerca el final cataclísmico de la trilogía de Total War Warhammer. Reagrupa tus fuerzas y adéntrate en el reino del caos, una dimensión de terrores horripilantes en la que se decidirá el destino del mundo. Horizon Forbidden West que estará disponible solamente para play el 18 de febrero. Horizon 2 Forbidden West es la segunda parte de Horizon Zero Dawn, el videojuego de acción en tercera persona y mundo abierto de guerrilla games para PlayStation 5 en exclusiva. Auspiciado por Sony y como una de las nuevas sagas que han demostrado su poder y presencia en la sobremesa. Nos narrará una épica historia de ciencia ficción post-apocalíptica en la que la humanidad intenta sobrevivir tras la aparición de una serie de máquinas y robots que han sustituido a los seres vivos como especie dominante en la tierra. Y también te traigo una expansión que es de Destiny 2, la reina bruja que estará disponible desde el 22 de febrero. Esta estará disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y la nueva generación de consolas. Bungie detalla la expansión de Destiny 2 que es de la reina bruja. En este nuevo contenido viajaremos al mundo trono, un lugar repleto de corrupción y esplendor donde descubriremos como Sabatum, villana que lleva operando en las sombras desde el primer Destiny, robó la luz. Y ese mismo día, el 22 de febrero, sale también Sol Cresta. Sol Cresta estará disponible en Switch, PlayStation 4 y PC, que es un videojuego de acción tipo Shoot'em Up a cargo de Platinion Games para PC, PlayStation 4 y Switch que recoge el testigo de los grandes clásicos del género para ofrecer su propia aventura especial. Y uno de los juegos más esperados desde el año pasado es Elden Ring que estará disponible desde el 25 de febrero. Elden Ring es un título de acción RPG a cargo de Front Software y Bandai Namco para PC, PlayStation 4, Xbox One y la nueva generación de consolas. Álzate sin luz y que la gracia te guíe para abrazar el poder del círculo de Elden y encurarte como señor del círculo de las tierras intermedias. El mismo 25 de febrero también sale Great Legends. Great Legends te ofrece una competición automovilística trepidante y acción emocionante por todo el mundo. Crea tus eventos de ensueño, participa en carreras multijugador en directo, sumérgete en el drama de una historia de producción visual inmersiva y disfruta de la sensación de las carreras con acción espectacular. Y ese mismo día, 25 de febrero, tenemos a Altier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream. Este juego estará disponible en Switch, PC y PlayStation 4. De hecho, esta es la historia de una de las aventuras de la alquimista Sophie tras dejar su ciudad natal, Kirchhen Bell. Se centra en la búsqueda por parte de Sophie al separarse las dos en el mundo de ensueño y en los nuevos amigos que allí conocen. Cuéntame en los comentarios cuál de estos juegos vas a estar jugando en estos días y realmente cuál has estado esperando desde hace bastante tiempo. En mi parte creo que he estado esperando bastante Horizon y el de Ring, la verdad que se ven buenísimos estos juegos. Este mes se viene bastante bonito, así que preparen esos bolsillos porque se viene y se viene. Así que cuéntame en los comentarios y nos estamos viendo en la próxima. Chiquillos, chaito. Chiquillos, chiquillos, chiquillos.